Hasta el punto de tener que desescolarizar los estudiantes, se vieron obligadas las directivas de la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid en la sede Cacique Toné. La obstrucción del alcantarillado había generado malos olores y otras afectaciones, que esta semana fueron superadas tras realizar algunas labores de mantenimiento. Teníamos hace meses una unidad sanitaria sellada, no era utilizada por los estudiantes. Ya con las gestiones de la administración municipal, empresas públicas y los bomberos, a partir del día 18 se hizo la intervención. En este momento ya encontraron cuál es el daño y se le está dando la solución en este momento. Actualmente se están corrigiendo los daños que se identificaron en la obra a través de EPO, ellos nos vienen apoyando con ese tema. Varias problemáticas pudieron haber generado la emergencia en el plantel, entre ellas algunas deficiencias, falta de mantenimiento y al parecer mal manejo de la red, pues en las labores realizadas por el personal de las empresas públicas y los bomberos se evidenciaron algunas irregularidades que pudieron estar asociadas al momento de la construcción y posterior utilización. Para poder identificar si había una responsabilidad del operador de la obra, del ejecutor, tenía que hacerse un informe y una solicitud para que ellos también vinieran a hacer esa revisión. Ellos vinieron al municipio, vino un ingeniero, realizó la visita, identificó en el informe que nos dejó que había un mal uso por parte de la institución educativa de las redes de alcantarillado. Se volverá a enviar un informe con lo que encontramos al destapar las redes del alcantarillado a la gobernación para que ellos nuevamente realicen una visita y puedan requerir al operador, porque sí se han identificado algunas fallas en la construcción. Yo pienso que uno de los puntos importantes es hacerle un mantenimiento periódico y vamos a iniciar con el acompañamiento de Aupur, que nos va a colaborar con editar un videíto para hacer unas campañas con los niños, con el cuidado, con no arrojar implementos que generan esta problemática porque tupian las cañerías. Al final se superó la problemática y se determinaron generar nuevas acciones para que no vuelvan a presentarse los inconvenientes que pueden afectar la salud, incluso la prestación del servicio del restaurante escolar en esta institución educativa.